¡Ven y malos rudos! ¡Rudos! 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 ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, señores! ¡Malma, atriz! ¡Malma, atriz! ¡Ese es mi valensito, mamá! ¡Ese es mi valensito! ¡Ese es mi valensito! ¡Ese es tu vela! ¡Ese es tu vela! ¡Otro! 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 ¡Ese es la tercera! ¡Ese es la tercera! ¿Quiere? ¿Rudos o técnicos? ¡Rudos! 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 ¡Jingue sumado! Y ahí viene Oro corriendo contra las cuerdas. Mortalo hacia atrás, pero Niebla quedó intacto de esa técnica señores, le hace una pequeña llave china, se mete Barba Azul, y chingue su madre, se equivocó Barba Azul señores, se equivocó. Ahí viene su compañero, Barba Gris para apoyar a Barba Azul, siempre haciendo un dúo dinámico a esos dos, tremendo patadón que le dio en la cara a Barba Gris. Hasta el polvo sacudió de la lona señores, otra más, van a romper el ring cabrones. ¡Viene marihuana, pinche oro! ¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¡Barbas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Yo soy el marmón más calón, pues! ¡Sil más petejo! ¡Barbas! 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 le hace falta tragar le va a doler me cae de hambre y ahí viene el vuelo vuelo de oro señores contra niebla otro 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 y ahí viene ahí viene barba gris contra búfalo referí referí me lastimé cabrón me lastimé cabrón mira 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 señores uno dos dos que pedo que pedo va a la barba gris que nos vamos a ir fue foul 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 ¡Faul! 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 ¡Han de ser tus amantes, culero! ¡Faul! Ganadores de esta lucha, señores, el bando técnico. ¡No trae nada para ganarle a los barbas! ¡No trae nada! ¡No trae nada ese búfalo! ¡Arriba los barbas! ¡Faul! 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 Barbas, unas palabras para nuestro público que nos está siguiendo en vivo. ¡Faul! 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 ¡Gracias!